Cuando tienes que cambiar la titularidad de un coche, tiene que quedar reflejado en la transmisión del vehículo. En el caso de tener que realizarse por el fallecimiento del titular, la persona que está al tanto de la custodia deberá notificarlo a la Dirección General de Tráfico. También es el caso de la persona que tiene el derecho de uso del coche mientras adjudica a uno de sus herederos. El margen de tiempo es de 90 días desde que se produce la defunción. La Jefatura Provincial, una vez presentado el permiso o licencia de circulación y el resto de la documentación necesaria, practicará en el citado permiso o licencia así como en el registro de vehículos la siguiente anotación. En poder hasta su adjudicación hereditaria de... y ahí hay que indicar la dirección y el domicilio del depositario y la fecha del fallecimiento del titular. Debes pagar además el impuesto de sucesiones y donaciones. Se abona en la comunidad autónoma de la persona que va a heredar el vehículo y debes conservar un justificante de pago, exención o no sujeción del impuesto de sucesiones en el que figura identificado el vehículo.